¡Vamos! ¡Con esa arpita! ¡Astuto de Pupio! ¡En ese violín! ¡Juracha de Imarais! ¡Con ese estilo! ¡Elegancia! ¡Con cariño! ¡Para todos los pueblos! ¡Y con esa voz sensual! ¡Vamos linda Rosita de Quisuará! ¡Al estilo de Andahualda! ¡Vamos! ¡Con ganas! ¡Ay, mi talento, Chalaya! ¡Muyo, muyo, lespa! ¡Muchajes, carispa! ¡Muyo, muyo, lespa! ¡Añáñáula, chencha, turincha! ¡Linda costumbre de nuestro pueblo! 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 ¡Linda ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!